...y me han conseguido Odin... ¿Vale? Otro tío ahí... El team de 3, el team de 3... ¡Mega, mega! ¡Hola! ¿Tú son muy buenas? Estamos en Meclas, estamos en... MSG, bueno chavales, estamos en... Vale, vamos a hacer una cosa... Estamos en... ¿Inertia? ¿Puede ser Inertia? Sí, creo que sí, es Inertia, madre mía, este mapa... Increíble que no lo habré jugado yo veces, ¿sabéis? Con lo poco que me gusta... Bueno chavales, estoy jugando en... Como habéis notado a lo mejor la resolución o algo... Estoy jugando en pantalla grande para ver cómo... ¡Uf! Madre mía, esto es muy grande, ¿no? Para ver cómo se ve... Ya os digo que si lo pongo en distancia más... Vale chavales, un corte de edición, un corte de edición... No pasa nada que... No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado... Increíble, increíble lo que ha pasado... Me ha saltado la pantalla, no sé por qué me ha saltado la pantalla... En plan de buenas, se me ha hecho pum y me ha saltado... A ver, vamos por aquí abajo, por aquí había un Tirtu, ¿no? De estos guapos, creo que sí, ¿no? Este, madre mía, madre mía... Orochallenge, orochallenge, confirme, orochallenge, confirme... Había otro por aquí, ¿no? Anda, si yo sabía yo que... Por aquí hay... Vale chavales, abortamos misión... Lo he hecho tres veces y las tres veces me ha... Me ha craseado la acción... No sé por qué, las tres veces que he intentado grabar en... No, las dos veces que he intentado grabar en pantalla grande se me han craseado... Así que la habréis visto ahí un poco en pantalla grande... Pero vamos, que no más... No más porque se me ha craseado... No entiendo el motivo... Así que... Nada, vamos a echar por aquí una esparcillilla... Aunque no sea en pantalla grande... Pero bueno, ya habéis visto cómo se vería en pantalla grande... Así que no mucho... Mira, otra vez me ha vuelto a saltar... Pero a esta vez, como estoy en pantalla pequeña, no me para de grabar... Y lo puedo minimizar perfectamente... A ver, vamos a ver el ping... ¿Qué vamos a ir todo? Mister, mister... Ah, cinco líneas... Ahí te irá a llover... Dime que esto es tierto, 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 tierto... Ay, Dios mío... Este sí es tierto, este sí es tierto... Madre mía, que si este es tierto... No, no es tierto, madre mía, me viene un tío... Ah... La... ¿En serio? ¿Cómo te mate? Increíble, increíble que me vengas... Y no... Y... Pfff... Pfff... Madre mía... Me viene... Me viene y no me mata... Pero no sé... O sea, no tengo más suerte porque no puedo... O sea, me viene a estar aquí un full iron y lo mato... Increíble... Increíble... Acontecimiento... Vale... Vámonos para afuera... Vámonos al medio... Vamos a matar a la gente... Vamos a... Que la partida sea... Divertida, ¿no? Y dices tú... Madre mía, pedazo de partida se ha sacado... El marquilocura es este pringao... Pues esa... Eso es lo que yo quiero que tú digas... Así que... Nada... Vamos al medio... A ver si hay gente y si no hay gente... Pues nada... Pues cierro aquí... Pago esto y me voy... Madre mía... Letín... Letín de 3... Hostia, gracias... Letín de 3... Bueno, pues nada... Habrá que luchar con un team de 3... Me comentan, ¿no? Bueno... Al menos... Gracias... Porque me han dado... Eh... Me han dado cosas, ¿no? O sea, que dices tú... Me han dado... Tengo que evitar que me maten a ese... Porque si no ya es cuando... Rip... Al menos me han dado... Iron y tal... ¿Sabes? Y me han conseguido... Odín... ¿Vale? Otro tío ahí... El team de 3... El team de 3... Mega... Mega lager, ¿no? Este... Vale, se ha tomado una gapel... Se ha tomado una gapel... Creo que este no... Lo mato, ¿eh? Madre mía... Se vuelve a quemar otro... Y se vuelve a quemar el otro... ¡Uh! ¡Dim, Nicky! ¡Dim, Nicky! Me quemo yo... Vamos, 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 vamos... ¡Dim, Nicky! ¡Dim, Nicky! Rip team de 3... Rip team de 3... Totalmente confirmado... Top Joajo y kills... Top Equinestorio kill... Eh... Top Reston Canarias kill... Top Mi Madre kill... O sea... No sé... Increíble... Estas cosas solo pasan una vez en... La vida... Años bisiestos... Años no bisiestos... Pasan solamente una vez... Pero bueno... Ha pasado, ¿no? Me he cargado ahí un team de 3... Les he quemado bien... Así que... Rip perino... Rip perino totalmente... GG... Vamos a decir cualquier partida... O sea... Yo me cargo un team de 3... Pero... Me cargaría... A otro team de 3... Si tuviera buen pin... Increíble... A ver qué tal sale... Me he quemado solo... O sea... Increíble... O sea... La B-Pistol con me he quemado solo... ¿No? Pues... Esa es marquilocura... ¿Esto es otro team de 3? ¿En serio? ¿Es esto otro team de 3? No, están luchando... Me la ha jugado aquí... 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 No me la ha jugado... Si me la ha jugado... No me la ha jugado... No... Si me la ha jugado... Pero... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis compañeros? Ah... Que tú te has encerrado... ¿En serio te has encerrado? ¿En serio te has encerrado? ¿Loco? Oh... ¿No se ha encerrado? ¿No se ha encerrado? ¡No se ha encerrado... ¡Oh! Está muerto... Papu... ¡Madre mía de Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Ese tío me está llamando... Ahora mismo de todo... O sea... Me está llamando de todo ahora mismo... ¡Lol! O sea... ¿Qué título le pongo a esto? A ver... Porque vale... Yo me saco partidas y tal... Por lo que tú quieras... Pero... ¿Qué título le pongo yo a esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Título yo esto? Este título... Decírmelo... O sea... Decírmelo en el comentario... No, de broma... ¿Por qué? No lo podíais decir... Sí, no lo sé... Vale... Es obvio... Decírmelo en el comentario... ¿Cómo titulo yo... Esto? Es que... No sé... La verdad... Yo si... No sé... Yo juego Minecraft, tío... No sé... Poner títulos... Que llamen a gente... Para que vean... Lo que acaba de suceder... O... O algo... ¿Sabes? ¿Qué pongo al título? ¿Tiende 3 y... Y parguela? Sí, yo qué sé... Que estaba enganchado ahí, tío... ¡Ay, Dios mío! Las cosas que me pasan a mí... Y me decís... ¡Qué increíble! Yo el día que... Vale, hay un fluir hierro por ahí... Y uno que se llama Ace Bro... No será... No seréis vosotros... Team, ¿no? En plan... Por alguna cosa de la vida... Si no... Porque yo ya... Sería increíble si me encontrara... Más teams... A ver... Podría hacerme una espada de hierro... Así que vamos a hacer una espada de hierro... Ahí... Todo guapa, todo guapa, todo guapa... Todo guapa... Vamos a ver que me la tiempo... Más flechas... Ahí está... Ah, no... Me está disparando a mí... A ver, compañero del metal... Te voy a explicar una cosa... Te voy a explicar una cosa... Que tengo un montón de flechas, tío... O sea... Lo siento... O sea... Si tú me estás pidiendo en este vídeo... Te pido perdón... Por el post-pump que te voy a hacer... Pero... Habiéndome sacado esta partida... No puedo perder por un tío... Que me... Que intenta hacer clean algo o algo... ¿Sabes? A ver... Ahí, 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 ahí... Otro más, otro más... Está nada, está nada... Mira, mira, mira... El boomshot... No... No... Y me quita la kill... Y me quita la kill... Increíble... Vale, ahí... Un doble hit... Bueno... Ahí nos cubrimos la flecha... Nos metemos por aquí... Nos tomamos... Hacemos así... ¿Me queréis hacer el post-pump? Pues bueno... ¿Quieres ir a post-pump en serio? Pues vamos a post-pump... A lo mejor tú eres muy bueno... Pero... A lo mejor yo tengo más flechas que tú... Porque me quedan 33 flechas... Vale... Ahí se pone un cazo mejor... Ahí voy por un mechero... Madre mía... Madre mía... Qué pro... Qué pro... ¡Oye! ¿Cómo ha dado? ¡Hola! ¿Cómo ha dado? No sabía que por ahí... Se podía pasar... O sea... Increíble... Increíble jugada, compañero... Voy a regenerar por vida... Se ha regenerado por vida... Bueno... Gracias por la flecha... Vamos a coger esta flecha... Que nos ha regalado... El buen hombre... Ah... No... No vienes para acá... O sea... Te reculas siempre para atrás... ¿O qué? ¿En serio? ¿En serio, compañero? ¿En serio? ¿En serio jodas sin la gente de MSG? Bueno... Pues nada... Yo tengo todo el tiempo que tú quieras... Yo tengo aquí hasta... Hasta que me vayas... O sea... Tú gasta flechas... Gasta flechas... Gasta flechas... Habrá un momento... Que te arrepentirás... Porque me quedan 33 flechas... Habrá un momento que te arrepentirás... Así que... Yo no digo nada... Yo no digo nada... Ahí... Ahí, ahí... Aquí... Es el momento que le acabas de cagar, compañero... Uh, no... Se ha metido por aquí dentro... ¿En serio? Aquí me ha quemado ahí... Ahí, ahí... Ahí lo tenemos... Ahí lo tenemos... O sea, lo tenemos ya... O sea... Esto está súper hecho... ¡Por voz spammer! ¿Esto te ha pasado? For... For voz spammer... Ya sé que yo soy voz spammer... Pero macho, tío... O sea... Please... Que 1v1, aunque sea... Así que nada, chavales... Espero que os haya gustado esta partidaza... Porque ha sido una partidaza... Eh... Así que nada más... Espero que haya molado... Y... ¡Adiós! ¡Suscríbete!